Dije, ¿cuál fin del mundo? Es pura mercadotecnia. Dije, ¿cuál es? Pero está en gran parte de ellos, no? No. Pero en un mundo antes, nos conocieron en una gran parte de la campaña de los que se ha hecho ese maestro. Entre tan importantes, un rey a los atletas y un rey. Tú estás siendo productor. Tú estás siendo productor. Tú estás siendo productor. Mi lugar está aquí en este pueblo. Mi mente y mi pensamiento son claros, no son blancos. No es el fin del mundo, Mike. Es la cuenta larga, el Oxlachumbaktún.